¡Quiero gato ciego! ¿Por qué gato ciego? ¡Tranquilo! Despacio voy por tu cintura Despacio y me detiene la duda Y es que realmente merezco Robarme a la niña Y regalarte a la mujer E inscribirme en tu ayer También es mi primera vez Por el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como tembló llaves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor A Carlos le dicen gato bailarín ¿Por qué? Porque no se pierde ni una pieza Para relajarnos Vaya piel le dicen monobando ¿Por qué? A Pierre le dice a Rosario Ponce ¿Por qué? Porque no hiciste nada por el chico Por eso le dice a papá de Ciro ¿Por qué? Porque perió el chico por chival A Pierre le dice a el coyote Porque hace su gente en pura trampa ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Cuál es el?